Bien, vamos a conversar con el maestro Claudio Fabre, él es el director musical de este Festival Internacional de la Canción de la Amazonía, pero él es, digamos, el que conoce de fija porque él ha estado en este festival de antaño en el que Circo Alván promovió. Muchas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. No, al contrario, para mí es muy grato ver que esto se retome porque era realmente un pecado, un pecado después de tanto esfuerzo y sobre todo tanta dedicación y sobre todo un evento donde muy pocos artistas que han venido acá van a otros eventos. De la magnitud que era, ¿no? De la magnitud. Entonces era realmente insólito que se terminara así, que se pierda en una forma absurda. Y bueno, menos mal, este silencio ya terminó y gracias al ímpetu de esta asociación fija realmente que se ha tomado el trabajo y el esfuerzo de sacarlo adelante, está logrando su objetivo porque lo está logrando de verdad. Y si es que cuenta con usted, también podemos dar fe de que va a tener el mismo éxito. Yo, como les dije, creo que a un señor antes, dije, yo tengo un viejo romance acá, yo me tenía que haber quedado acá. ¿Y usted se volvió a su país, Argentina? No, yo soy italiano. Ah, italiano. Sí, lo que pasa es que en esos años yo tenía responsabilidades muy grandes con la compañía Apólido, yo era el director musical de la empresa. Y entonces no podía estar viniendo aquí y regresándome a Lima, era francamente terrible. Y nada, pero lo que a mí me da satisfacción es encontrar en estos tiempos algo que adolecíamos en esos años. ¿Qué cosa era? Era la calidad musical que ha ido adquiriendo el medio porque la mayoría de la orquesta va a estar integrada por elementos de Iquitos. Cosa que ya es un paso muy grande porque definitivamente se nota y se entiende que hay un crecimiento profesional. Y eso le va a dar un plus al festival. Obviamente que sí, porque ya no vamos a necesitar traer nada de allá. Yo espero alguna vez tener toda la orquesta que sea de Iquitos. Es verdad, contable. Y estaremos conversando seguramente, posteriormente. Muchas gracias. A ustedes, gracias por todo. Hasta luego, felicidades.